En 2017 la Universidad de Magallanes, UMAC, conformó un comité de ética científico. Su primerito es haber alcanzado recientemente la acreditación por tres años por parte del Ministerio de Salud. Desde la acreditación nosotros estamos dando fe pública de que todos nuestros procedimientos generados desde el comité están cumpliendo con los estándares definidos por el Ministerio de Salud para estos efectos. El objetivo del comité nos indica que nosotros somos los garantes del resguardo de los derechos de todas aquellas personas que entran en los proyectos de investigación. La instancia colegiada de carácter regulatorio y dependiente de rectoría cuenta con diversos integrantes. Con la composición actual de los miembros del comité se viene desarrollando aproximadamente desde 2017. Se ha ido sofisticando el trabajo, consolidando el trabajo, dando a conocer el trabajo del comité de ética científico en los académicos, académicas e investigadores de la universidad que tienen por obligación presentar sus propuestas de investigación científica al comité. Y es importante también para los investigadores que presentan proyectos de investigación a instituciones que financian públicamente la producción de conocimiento. Mayores informaciones pueden ser obtenidas en el tercer piso de la Facultad de Ciencias de la Salud de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas y entre las 14.30 y 18.30 horas.